y con descubrimiento y con asombro y creo que a veces tenemos que como recuperar esa manera de mirar también porque luego se nos va olvidando nos vemos como, no sé, entra la seriedad, la madurez toda esa parte y nos olvidamos también como de siempre asombrarnos y también nunca dejar de tener curiosidad por lo que vemos y por lo que nos puede suceder y también celebrar, aquí estamos, estamos vivos y la verdad eso también hay que agradecerlo y decir, ¡ay, qué linda! ¡Ese camino! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!